de milón en mi podcast milón en mi podcast tengo un reguero ya atrás me apaga la luz rápido pero esperate nada más para la luz de fondo para meterle rápido este podcast algo nuevo en este canal de malos reaccionando que está la vaina aquí espérate apágate luz apágate luz apágate luz ahí se apagó normalito entonces estamos solo señores hoy venimos estoy viendo mucha vaina en las redes sociales verdad entonces yo lo que veo que a veces no está bien como que digo como que ese disparate y esta vaina y esto primero vamos a tirar lo de ella y no a que ya no fue una entrevista de molusco hizo una entrevista y salió un corte al aire de una pregunta saciñosa que se le hacen a los invitados que siempre los entrevistadores siempre hacen preguntas para romper tú sabes para meter mano para sacar un corte bacano para sacar la información al personaje que tenga entrevistando no importa quién la cuestión fue que le hicieron la pregunta y no no sé cuál fue la pregunta por el corte que ha salido fuerte que lo subió molusco en su en su página principal el vídeo está subido me imagino en youtube pero cuando hacen la lista de billboard de los mejores de los mejores raperos recuerda esa lista que hizo billboard claro residente hizo su lista propia y ahí aparezco yo como una de sus raperas favoritas eso yo no vi ningún medio de rd resaltando esa vaina enciendo revistas rolling stone billboard todas las revistas de acá me han subido todas yo no habito a nadie resaltando eso en rd la única urbana dominicana nomina latin grammy fui yo tampoco vi a nadie resaltando esa vaina en rd pero entonces ahorita ya no se vuelve una estrella mundial y si uno no le hace caso entonces yo soy la mala entonces quién lo entiende a ustedes sus laberintos sin salida que tienen ellos ahí bueno en verdad esa palabra que dijo esa muchacha y fue de que te digo fueron palabras de inmadurez realmente porque tú te pones a pensar el chamaquita tiene como 18 tiene 18 años la apoyada del principio tú sabes yo le empecé a apoyar no te voy a decir del principio del día cero pero como desde enero de este año me enteré de él y le empecé a apoyar y muchos dominicanos le empezaron a apoyar el cual ella lo dijo tal vez para un punto una gente en el específico o alguien que no lo había seguido tú entiendes como que no había seguido su carrera que no había apoyado y ahora está haciendo logro grande y qué te puedo decir está haciendo logro grande realmente y como que ya ve que no la apoyan lo suficiente porque hay una rapera neta como que como quien dice no hay una rapera neta porque no ha hecho otro tipo de ritmo hasta que se demuestre lo contrario entonces ella dice eso por el por inmadurez porque recuerda que cuando tú eres un artista y dice algunas cosas a veces le afecta a algunos entonces santiago matías subió el mismo vídeo porque ya lo escuchamos y lo que dice aquí te conocí via ramón tolentino y si buscan en youtube he estado en casi todos los programas de a lo focker de lo foco fm y tu nominación al grame se y tu nominación al grame se posteó en de último minuto creo que pusiste un huevo eso le está diciendo santiago matías tomando represaria de una niña que está empezando en esto de la música vamos a decir así porque son su primer paso y tiene mucha cosa por encima me entiende tiene mucho mucha cosa mucho compromiso el cual tiene un artista siempre el principio y que te puede decir como que al final al final santiago creo que está haciendo muy duro y aquí subió otra cosa de nuevo del mismo corte por lo escribió otro cacho aquí abajo que dice con todo respeto de sus fanáticos para mí jay noa es una de las raperas más básicas o rapera básicas buenas rimas pero nada del otro mundo no tiene un estilo diferente el rapero promedio yo no creo realmente que ya sea una artista promedio y ella realmente tiene mucho talento y tú lo sabes por eso que a veces como que yo soy fanático de mucho contenido que hacen en república dominicana y sigo mucho a lo foque desde que empezó desde que estaba con el bat desde mucho antes que estaba con el batallón yo soy tengo 28 años y desde que empezó a lo foque desde que empezó el lápiz vaquero yo estoy siguiendo lo que a lo foque la página porque recuerdo que teníamos una no yo tenía una página por un amigo mío de una página yo era ministra 2 junto con el hermano mío que realmente era el hermano mío yo mezclaba estrella musical punto net que no le hacíamos competencia pero como que ni se le copiaban un poquito a ellos de cual dj patio el que hoy es dj patio dj patio dj patio era cual apoyaban en esa página que se llama estrella musical punto net si quieren escriban en su en su instagram estrella musical punto net qué es lo que es eso qué es lo que es los comentarios para que ustedes vean de lo que estoy hablándole yo no era parte de estrella musical punto net el hermano mío era ministra 2 yo le ayudaba a él no era que yo parte no era para era parte directa de eso por veces él creó una tendencia me entiende y como que hay cosas que santiago matías hace con hace dice y publica vaina que no tienen sentido y tiene mucha vaca sagrada vamos a escuchar esto a ver con el tema que estoy dura tú sabes ya como que no te defendiendo los reguetoneros pero ustedes lo saben que de un rato de los míos ustedes sacan 200 reguetones y queda letra todavía un año entero ahí no hay problema el problema no es el problema es que él aparte de que arremetió esta es la noticia del momento aparte de que arremetió contra jay no sigue haciéndolo porque ayer creo que fue hoy hoy o ayer fue esto no es radio y también dijo algo sobre jay no escucha esto está un chin rápido ahí vamos a ver yo vi dentro de los contenidos que molusco ha estado subiendo ajá lo de jay no ayer vino por el tema de la entrevista con jay no ok donde nosotros decíamos que aquí que lo de esa niña fue un acto de inmadurez una cuestión ella tiene las chuletas trepadas de hoy está diciendo que jay no tiene las chuletas trepadas hoy en oficial yo tengo es de el oficial tiene eso que le dijeron supuestamente a súper súper arrogante que jay no está súper arrogante yo le pido a dios todopoderoso creador del cielo de la tierra que a pesar aunque yo suene arrogante en muchas alocuciones en muchos momentos yo le pido a dios siempre que me tenga los pies sobre la tierra aterrizado dice baboni que este tigre siempre tiene algunos comentarios que realmente yo no voy con lo que él dice porque no tienes razón de una u otra manera él siempre jala para su lado él siempre quiere ganar lamentablemente él siempre quiere ganar claro no estoy diciendo que en todo pero hay muchas cosas como que ya la ha perdido y quiere como esa competitividad él cree que le mágico lloran en su tiempo que él siempre estaba competitivo 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 y en lo que cuenta lo que estaba diciendo fue que molusco dame si lo encuentro por aquí en la página de él molusco le dijo par de vaina a este tigre porque él dijo santiago matías dijo que a me ve santiago matías no estoy buscando la vaina aquí mala mía santiago matías dijo que jay no no tiene talento entonces moluco le dice como que y entonces déjame ver qué es lo que dice aquí oye la más viral al lado de jay noa oye está comparando que ustedes están volviendo locos entonces todos los tipos que defienden a yailin la más claro porque hay unos intereses aquí entonces el pana dice no que te mal maneja o sea yailin se maneja bien tengo aplicado de ahí mismo ahora mismo pero y esta basura mira moluco moluco le gusta buscar mucho sonido con yailin porque ya elinda buenos números y lo comparo yo que soy un canal bien pequeño que cada vez que subo algo de yailin los suscriptores suben muchísimo aparte de los suscriptores los views suben muchísimo porque ya el link le hace honor a su nombre la más viral entonces moluco siempre anda atacando la y está haciendo su trabajo que hay perfecto el cual no lo veo de que tan bacano pero él siempre se aprovecha como de todo el chisme que tenga que ver con yailin e involucra ya el link cuando se habla de dominicano para que pasa la view no solamente lo hace de que porque quiero porque él jala subió con eso y eso lo entiendo y lo entendemos por lo malo son aquellos que le siguen haciendo caso cuando está hablando un disparate así obviamente este tigre que está aquí y santiago matías también hablaron un disparate porque primero santiago matías dice que ya y no no tiene talento ya y no así tiene talento y mucho y por y sobra y aparte está muy joven todavía o sea que le falta mucho talento por dar este tigre también dice que yailin tiene como que ya él y no tiene talento comparado con lleno y es muy tan errado porque ya él tiene un talento diferente a lo que ya y no ayer y no escribe mucho pero ya el link tiene una viralidad que todo lo que hace se convierte en noticia aparte de que si le escribo una canción la puede interpretar bien ok no tiene dominio escénico que no es esto que aquello ok si es verdad porque ella tiene más tasa de a favor en lo que cuatro en lo cuanto como se dice cómo sería esto el juego en los farándulas y esas cosas como que tiene mucho más de que hablar en las farándulas que la misma cosa que la misma música y hay que entender como que hay que poner una balanza para saber esto son dos soniditas y aparte de molucco le dijo aquí que ya el link que y que ya el link coño yo me confundo pila en esta vaina ayúdame que santiago matías siempre tiene como hoy al in a tu conveniencia silla y santiago matías tiene vaca sagrada diríamos lo así porque en el podcast que le hizo defendiendo aquí no en el podcast que le hizo defendiendo a ya hay línea tecachi en la vuelta a esa que se pasó el problema en cual los tígueres quedaron así cuando 6 night le dio los fuertazos a la vaina a los productores que quedan así mira cómo quedaron los no lo están viendo mira cómo quedaron los productores mira que le dieron durísimo y pusieron demanda estaban buscando estaban haciendo la diligencia el cual cada uno de ellos pidió 10 millones de dólares o sea fue mucho si yo entiendo míralo aquí así es nice y no me equivoco creo que no sé ni sé cuál es pero uno de esos y mira ya el lingo no estaba viendo también o sea como que ahí mostraron la noticia de todo pero la cuestión es que le dieron el fuetazo a los muchachos a los muchachones todo el mundo hablando de que este tigre que lo que es que los guas metan los presos que sí o qué y muchos programas se hicieron eco replicando la misma noticia si verla replicando la misma noticia pero adivina quién no dijo nada quien no dijo nada fue santiago matías y después que pasó un poquito como dos días tres días hizo un podcast desde nueva york y estaba como tratando de como buscando pretextos diríamos así como para vamos a decir que tú hiciste esto verdad tú rompiste esta hoja para acá está la rompiste y después que tú la rompe la hoja él está buscando un pretexto como para no sé para disimular eso y traer vaina que por qué se rompió que esto que aquello y tú sabes y tú no sabes como trayendo más preguntas para variar el tema y tratar de sacar información en el cual pueda favorecerle así es no hay y el link por haciéndolo de una manera que él se mantenga alejado transparente de que la gente no piense de que guau este tigre está apoyando a y el link o apoyamos es nadie que hizo eso lo está apoyando tú entenderlo hace de una manera de que se vea como él que está siendo transparente y neutro y eso se ve muy mal de parte de él porque él tiene su vaca sagrada y todos lo sabemos es lo único que no me gusta de él si usted transparente tiene que ser transparente y si usted va a estar con su vaca sagrada mejor ni habla del tema mejor porque mira como le habló aquí en esa misma entrevista que estaba hablando de ya y no que se le hicieron hace un día en esto no es radio si tú quieres tú mamá el vídeo tú mamá lo no creo que me lo pueda tumbar porque esto que está en youtube todo lo que son youtubers pueden seguir haciendo vídeos más sin embargo lo estoy reaccionando cada aquel que haga un vídeo en youtube reaccionando a otro vídeo de youtube en cual no sea canción no tenga copyright puedo hacerlo para que tenga una idea vamos a escuchar esto república dominicana y país hermosísimo todo el mundo habla del mismo tema ahí lo dice todo el mundo habla del mismo tema señores no es que hay mucho podcast no que hay 100 millones de pocas todo tú entras youtube entiende tú entiendes que hay como 100 millones de cabina no hay 100 millones de programas es que hay un solo tema el tabla en república dominicana todo el mundo habla del mismo tema y eso se la doy eso es verdad y él tiene mucha razón en lo que dice pero lo que no me gusta es que él cuida su vaca sagrada mira cómo él compara una cosa con la otra para cuidar una y no y que no hablen de esta como que mira lo que yo te estoy diciendo míralo en este vídeo para que tú veas el caso tecache que nos dieron 10 días con tecache que tiene que el otro que no fueron objetivos ustedes aquí señores hay que ser claro no fueron neutros oye que no fueron neutros él siempre trata de ser neutro supuestamente por él siempre cuida su vaca sagrada y mira lo que la pregunta lo que le dice aquí esta muchacha jones 3 ya le dice una vainita rara y que él se pone como que porque jones se la monta de una vez y él dice que en el programa de túnel radio no le estaban dando como ataque 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 a esa situación en lo que pasó con tecache que le dio los golpes a los productores y que no fueron neutros entonces si vos me sigues escuchando no ni cuando estaba el abogado ustedes aquí señores hay que ser claro no fueron neutros cuando estaba el abogado no le dijo cuando estaba el abogado tú sabes que él está diciendo ahí cuando estaba el abogado fue neutro como que él agarró y dijo que la entrevista que le hizo a da un malaba da un mal la mafia y fue con con cara como se llama el tigre que si yo que brito cuando estaba el abogado que ahí si fuera un neutro como le tiró su puñita su cara su cara su carita se la tiró ahí mismo cuando estaba el abogado ni a la hora de tocar los temas que hoy entiendo que ok esa otra cosa cuando estaba el abogado ahí esto no es radio mala mea el moralismo que lo entiendo cada quien tiene su formato de cómo ve la vida pero la cosa que ve la de manera objetiva cuando tú estás en un programa oye que la cosa que ve la de manera objetiva cuando tú tienes un programa esto fue un pleito entre bueno también oye 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 dámelo un chín para atrás vamos por el que se ponga más suave para que usted entienda que le monta pila joni también eso fue un pleito entre tú a veces no eres objetivo santiago tú a veces no eres objetivo santiago le dijo joni pero también bueno también está cagueando porque porque él siempre cuida su vaca sagrada lo sabemos pero cuando pero cuando hay que ser otro pero yo pongo la baja y así me meto y pone la balanza para la gente que tú quieres eso eso es lo que realmente si usted si es toro de toro y lleva que vaca otro toro tu vaca como tú dices no venga de que que sean objetivos mandando de que porque tu programa tú puedes mandar lo que tú quieras tu programa pero no lo haga ni siquiera al aire porque porque te ves ridículo realmente no me gusta cuando a veces tú dices o tiene que ser objetivo tiene que ser objetivo pero tú realmente no lo eres en algunos aspectos me entiende en algunos aspectos tú no lo eres entonces como que tú tienes mucha gente que te apoyan todo que te aplauden todo porque tú eres muy inteligente claro que sí pero como que te apoyan muchas cosas y no 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 está bacano pero pero tampoco me creo el santo inquisidor oye y aquí pedían de que la cabeza 60 años de prisión eso fue señores un pleito de golpe por una popola eso fue un pleito de golpe por una popola mentira sí pero mentira porque aquí lo dieron los golpes no estaban involucrados en eso lo que le dieron a los productores ok si le dieron a damon la mafia por algún celo se entiende pero no fue a daimo en la mafia que le dieron fueron a los productores que no tenían que ver nada en el caso entonces hay que buscar justicia por uno u otro lado tú entiendes como que al final tú estás hablando mierda en esa parte tú estás hablando mierda porque lo que pasa es que yo realmente no opino mucho en esa cosa pero me quedo con esos pensamientos como que yo digo como que y ese disparate que de este tigre y esto y esto y déjame compartirlo en el canal de malos reacciones porque porque al final alguien tiene que decirlo alguien tiene que enfrentarlo en esos disparate que él hace claro le apoyamos muchísimas cosas pero tampoco lo aplaudimos todo pero no deja de ser un pleito si no deja de ser un pleito no hay así en república dominicana y no hay esa parafernalia oye 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 tú viste que él te trata de hacer ahí él está tratando de meterle en el juego de que cuántos pleitos no es república dominicana y no hacen este show está tratando de cómo comparar 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 para que para que uno quede más bajito o se vea igual del otro entonces eso lo que él está cuidando su vaca sagrada ahí por eso que le dicen de que lambón el lambón la gente yo no lo diré lambón él está cuidando su vaca sagrada yo lo entiendo por no salga a defenderlo en una cámara en un micrófono no salga a defenderlo porque queda como un ridículo no estaba ahí estaban sus dos ayudantes o asistentes lo agarraron los productores una pregunta una pregunta normal ahí se fueron en discute pero esa pregunta que él siempre dice que tú lo viste esto que se tú hay cámara compadre y además si tú no viste algo que se tiene que hacer la justicia que se tiene que hacer nada testigo hay tigre abollado pero aquí eso tiene tan abollado que tú quieres que vean que lo que quiere que vea tú lo viste pero se te quiere como está aquí fue un mira la venga de tigre tal vez no fue algo de que guay me mataron ok perfecto eso no hay algo que lo va a matar pero si le dieron como que tú lo viste tú lo viste en una cosa tú dices como que si tienen derecho a hacer esto pero en otra dice tú lo viste como que no tiene coherencia se te pone a un hilo clip de los vídeos que tú has hecho hablando de este caso no tiene coherencia lo que tú estás diciendo lo viste se vio en los vídeos no en los vídeos entrando qué sucedió adentro y se vio en los vídeos que sucedió adentro variando está hablando disparate realmente en esa parte está hablando de disparate se pudo revalar oye se pudo revalar se pudo revalar guay me revalé y me partí aquí me partí aquí me partí aquí ahí y el otro también me revalé y me di en la boca ahí nos revalamos al mismo tiempo bárbaro como que a tu incoherencia loco que tengo vergüenza contigo como abogado tengo vergüenza contigo vergüenza tiene que tener feliz volte que fue el abogado de cisnay de tecachi si tecachi tú hubiera contratado a ti tú dices lo mismo oye si tecachi tuviese contratado a ti tú y mucha gente es más larga que corta y mucha gente aquí es más larga que corta esa historia y mucha gente aquí y eso es que el santo y quisido yo yo sé explicar que me importa a mí oye yo yo sé explicar que me importa a mí este tigre lo que no se hable de arrogante porque al final el arrogante persona tiene que ver nada con eso es lo que está cuidando su vaca sagrada necesita una gente que le diga usted está hablando mierda y disparate y si está hablando disparate lo que ha sido que está el salvo está hablando disparate que venga de que te sigo cuando está hablando disparate me entiende como que todo el mundo se lo tiene aquí abajo mira aquí marito dígale está hablando disparate y no importa si usted empleado él tiene que votar de que te bote está hablando disparate que maldito miedo es que para que si yo cuando que si yo que está hablando disparate compaite haciendo inquirente si alguien hizo un delito que cumpla por su delito y que los jueces dicten que tengan que hacer que un programa se haga su diligencia que pida en la cabeza que para que tanto bueno están haciendo su trabajo usted que no quiso hablar y ahora quiere defender porque no está defendiéndolo porque ya tú viste lo que pasó mira qué pasó ahora me mando de la vaina espérate aquí mira qué pasó tecachis isnais sale de prisión pero no podrá abandonar república dominicana la tarde del miel de este miércoles 24 de octubre se le llevó a cabo a la audiencia tecachis isnais cuyo el nombre real daniel hernández en el palacio de justicia de la provincia de la vega en república dominicana tras nueve días preso y luego de que la jueza hay adaya sánchez pidiera una extensión de la audiencia el pasado viernes 20 de octubre para observar el que con detenimiento los vídeos y repasar los testimonios de los involucrados el futuro legal de tecachis ha quedado decidido tecachis recupera su libertad por eso él te salió a hablar por eso fue que el sembrero aquí cuando está saliendo le tiran la foto aquí dice bueno no importa eso mismo aquí está la autoridad de ok aquí si está bueno tras pagar una fianza de 10 mil dólares no obstante el cantante no podrá salir del país ya que debe presentar a firmar durante un periodo de seis meses y tiene prohibido acercarse a las supuestas víctimas o sea no se puede acercar a la supuesta víctima que le dio los golpes y tuvo que pagar de mil dólares al estado dominicano mientras están investigando el caso o sea los le dieron como que en ese seis meses de medida coerción pero fuera en libertad no sólo dieron ni que entracado ni nada de eso que estaban pidiendo 18 meses anteriormente y le dieron seis meses pero fuera como quien dice diablo como se dice esto como tú estás preso pero eso mismo ustedes saben la cuestión es que por eso que está saliendo a hablar ahora porque él nunca salió a hablar mientras estaba en el proceso mientras estaba en el proceso solamente salió a hablar un poquito tanto neutro por dándole como quien dice un poquito de ventaja al caso haciéndole preguntas llamando a la mafia cuestionando los paques para tratar de que él quede mal damos la mafia y vamos a decir que es nadie quede bien y además quién es pana de quién es pana de santiago matías feliporte feliporte pana de santiago matías entonces quiere consiguió de que feliporte santiago asis night pues santiago matías que habló con él entonces como que ya te me pica aquí como que es muy incoherente en las cosas que él dice vamos a ir escuchando lo que sigue diciendo aquí a ver qué más dice mira la cara mira la cara me importa me mira mira la cara sofocado porque porque quiere ganar quiere ganar no le dio no le dio hay que ser objetivos señores objetivos tiene que ser tu objetivos la moralidad por eso tenía muchos problemas con dj topo porque dj topo tiraba muchas cosas de pana de él por ejemplo una vez iba a decir algo de 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 como osuna y el supuesto problema que tuvo con kevin frey esa cosa iba a decir algo que el cual obviamente no lo veo no lo veo prudente que lo hablen por las redes y si tú no sabes el caso entiendo pero de una vez te saltó como que o que esto que aquello que si yo cuánto la vaca sagrada que busque a tú entiendes porque está cuidando a la gente de él y se entiende pero no quiera venir a vamos a decir a divar y a la vaina para algo que tú no sabes ni siquiera si lo hizo o no lo hizo defenderlo cada tener otros y quedarte neutro por no quiera venir a defenderlo no venga a cuestionar el otro acepto a que aquello para que para que tu gente tuvo a casa grada queden bien entiende si tú vas a casa grada hizo algo malo y sale culpable por qué sé yo lo que sea y lo que la autoridad la autoridad lo declararon culpable bueno que lo declaran culpable es un problema de ellos entiendes porque tú no quieres ver no tiene que venir y que coja que ha sido cuánto el país de asegúm estamos hablando de que casi matan una muchacha que tiene un carro arriba por un diputado pero de acuerdo oye mira cómo está haciendo una comparación aquí para que para que digan como que lo que eso es no hay no fue nada mira como una muchacha le tiran un carro encima por una espada que va a pegar cuernos y aquí mismo ya ahí mismo le dijeron como que eso no se ha confirmado todavía como que no hay cámara no hay esto no hay que yo no es un rumor le están diciendo ahí mismo y tú a ver qué discusión se almoque por eso ya quédate del enduro a eso oye háblenlo claro como bien diario de este cachito los días pidan justicia y ahí está de acuerdo sí pero tú estás variando lo diciendo con otro sentido porque porque ya que el tigre salió y está en libertad condicional esa es la palabra de ahorita él también vamos a decir libertad condicional por seis meses porque tiene que firmar él viene a comparar otro caso vamos a decir no parecido pero de violencia como que hablen de esto hablen de aquello hablen de esto para que para calmar un poquito las aguas de 69 chequeate yo lo hablé de mañana pero hablen claro nadie quiere hablar nadie quiere hablar del tema oye o porque hay porque hay honorables diputados coño hay un urbano coño quieren coño de potricarlo hay uno que hablando duro yo no sé qué por qué se intimidan cuando este tigre habla duro al fin la única que no le coge esa es jones realmente y se lo aplaudo la única que no es que sea jones y esta tigre que se me olvidó el nombre de ella mala mía pero no en el nombre pero también se la acción se lo come big way claro mira cómo está el gurú está serio porque porque el ambiente está un poquito pesado porque porque vino es antiguo motillo a montar presión póngalo claro dígale no esto aquello tan póngalo claro pero si hablaste que la carrera de anuel dependía de este cacho y no es así no es así yo no dije eso que no yo vi el vídeo yo lo vi yo lo vi lo vi lo que yo estaba diciendo la verdad pero lo tumbaron y ese vídeo el mismo lo tumbó hoy hoy lo tumbé para cuidar de tu imagen no tú lo tumbaste para cuidar tu vaca sagrada porque porque mira cisnay y anuel son enemigos pero son vaca sagrada de santiago matía ya el link es vaca sagrada de santiago matía obviamente dominicana que ha logrado esto que está aquello conexión para santiago matía de mucha manera pero esas dos personas anuel y cisnay son vaca sagrada para ti también y todo el mundo lo sabe entonces tú tú bate el vídeo no fue para cuidar la imagen de ella fue por quedarte tú mismo para cuidarte tu plataforma me entiendo lo que yo digo tiene mil canciones por encima de la carrera no es verdad que una canción no dije eso santiago no dije eso digo que yo dije oye de lo moralista de que de lo que salva en el país en la calle de echándole su boca y mismo también a santiago matía lo que las mujeres bueno esta tigra con gaby ya vi como más tranquila como que no se mete mucho en eso por estas mujeres le dan guata no todo el mundo callado si es santiago matía mil prensa y que tiran carro arriba santiago hablen de los diputados cuerneros que tiran carro arriba lo enfrentó oye de que no por no hable de permiso oye de que por no hable del urbano y ver para cuidar su vaca sagrada que yo lo sé porque yo hablo con prueba y número usted no pero mi hija usted el economista lea las tres acciones principales de tecachi bueno entonces que siguieron hablando ahí toda la vaina ya la cuestión es que los focos hablan mucha mierda con lo que es su vaca sagrada que puede cuidar su vaca sagrada tiene mucho conocimiento veo todo lo que toda la vaina de él lo veo por eso estoy haciendo esto realmente porque yo como estoy a quien mal reacciona y me gusta hacer el contenido no quiero ser comunicador hago esto porque realmente quiero hacer algo que al final yo pueda monetizar aparte de las reacciones para poder traerle algo mejor a este canal me entiende porque este canal tiene que monetizar algo me entiende algo de este canal tiene que ser monetizado si usted ve una reacción de este canal que sea monetizado no lo estoy cobrando yo lo estoy cobrando sus propios artistas porque ellos mandan su copyright para cobrar su propio dinero me entiende pero cuando yo hago un comentario como esto lo que sea que tal vez lo haga cada una semana cada dos semanas es para por lo menos monetizar el propio canal sacarle algo para poder invertir en la reacción y apoyar los nuevos talentos que están aquí también tú me entiendes porque también hay que ver beneficios no solamente todo se va a ver que se hace de gratis de gratis de gratis lo hacemos por una pasión pero llega un momento que uno tiene que generar dinero me entiende y al final sabemos que cuando ese tigre habla tanta mierda cuando cuida su vaca sagrada como que hasta se nota incoherente me entiende porque está cuidando lo suyo y entiendo que esté cuidando lo suyo porque son sus amigos son sus panas pero no me gusta cuando tú quieres venir a la luz y cambiarle la opinión del otro eso no está bien cambiando la opinión de que no que tú no tienes que decir esto yo digo lo que me dé mi gana usted está loco porque la plata porque la plataforma es tuya yo digo lo que yo quiera y aparte de ella tomando ese tema de que si nadie salió está libre y hay link no sabe que lo que nada más que va para el madrid son esta vaina que ya y no hizo un lío por él fue de inmadurez realmente yo digo que fue de madurez no fue algo de que wow que fue a propósito eso fue madurez una muchacha muy joven y está empezando ahora lo suyo aparte de lo que el madrid son señores madrid son se fue el sol a ayer yo estaba viendo y faltaban damos buscarlo ticket master ticket tickets master el evento se fue sol a un solo movimiento un solo movimiento ayer faltaban solamente 112 asiento movimiento a ver si sale ahí a los no sale vamos a crear los focos porque a los foques moluscos todavía sale como los foques moluscos si vamos aquí vamos a ver fin tickets supuestamente está sol a o supuestamente no hay nada tickets al sol a o y lo vendió completo eso te gente tiene un maldito lío entre moluco y esta gente como que aprobaron después de dormir algo aquí chéctate esto dime de aquí para que pasó a ver ahora también mide tú están haciendo de aquí hola molu pendejo no creíste qué pasó oye esto es red no te oigo de aquí moluco no te veo soldado calcula ahora cuánto vamos a perder en el garden es para demostrarme a mí que tú puedes a la calculadora ven con contable moluco no te siento déjame que el cuento vas a perder 650 mil pares para ver el garden tu ego vale medio millón de dólares oye oye calculando la tinta tiene que pagar a ti para que la presentes allí ya el líder tiene que pagar a ti para que la presentes allí si le paga la miel de secreto lo mete a ver maría que papi haciendo el pan no ha podido anunciar el alfa porque el alfa lo que te va a cantar son dos temas no cojas de pendejo a la gente el resultado final de cuánto vas a perder el resultado final de cuánto vas a perder el alma me está diciendo que el solado va a perder el alma está solado mira lo que dijo aquí que esto me sorprendió mucho en la parte final de este caption que él puso en ese video pero si estoy aquí donde siempre trabajando para ganar y no para alimentar un ego la misma gente te escribe en tu post que no me sigas mencionando en lo del evento pero tú no haces caso porque mi nombre se traduce al resultado para ti realmente sí Santiago Matías está usando a Molucos todavía para promocionar para promocionar la vuelta ¿me entiendes? él está tratando de promocionar que se llene con Molucos o sea mencionándolo sin él está adentro pero mencionándolo como demostrándole 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 y haciéndose la víctima en ese paso para que la gente compre en Tiki y aquí sigue diciendo recuerda que la información verdadera de la producción aún me llega o sea recuerda que la producción verdadera de la producción del evento aún me llega boletos para una sola verbena o sea un solo movimiento escribió una sola verbena en Tiki Master ah y espera el próximo video donde explicaré el truco que usaste para anunciar el sold out supuestamente Santiago Matías anunció hizo un truco ¿para qué? para el sold out vamos a ver elijo en el siguiente post vamos a ver si es este que está aquí vamos a ver vamos a ver si tú no me ves yo estoy aquí mi amor oye vamos a escuchar lo que él dice te tengo desencajado Santiago Matías te tengo desencajado yo solo porque yo no tengo un pataño de gente como tú que te hace coro tú tienes a todo el mundo diciendo po vamos a ver cuál es el truco del sold out para mí solo yo solo te tengo desencajado o sea tú quieres llenar el carlen por mí una vez yo dije que tú lo ibas a llenar pero como si fuera una patronal cogiendo Tiki y vendiéndolo por ahí soltado tú sabes que no estás soldado mi amor yo produzco ventos hace muchos años éxito total yo produzco ventos hace muchos años esos boletos no se están vendiendo entonces mandas a la boletería que crees estrategia pan 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 cierra para que se vea como que está vendido en los últimos días abren más nuevas secciones para que no va a pasar estoy aquí qué pena qué pena cabrón en serio es penita pero tranquilo no pasa nada mucho éxito mira lo que él dice aquí él dice que él sabe los trucos y que él llama a la boletería o sea Santiago Matías llamó a la boletería para que cierren par de cositas par de asientos para que para que se vea que está el solado y en los últimos días de que abrimos asientos eso es lo que está diciendo él que el cual lo veo posible realmente es una buena estrategia y lo veo que realmente sí se puede hacer pero si tú estás diciendo como que al final tú eres una rana tú sabes por qué porque si tú estás diciendo esos trucos es porque tú realmente lo has hecho y quieres boicotear el otro porque te estás tirando porque aquello porque aquello porque esto y al final tú lo que estás haciendo es un disparate en verdad como tratando de hacer que uno quede mal pero al mismo tiempo Santiago está haciendo también otro disparate tratando de enfrentarle a él de que lo que te perdiste que esto que aquello suelten eso en banda que el que quiera iba ahí yo realmente no voy a ir porque porque fui al concierto de Eladio Carrión fue al concierto de El Alfa y dije coño ya eso es para Thanksgiving Viernes Negro voy a estar un poquito ocupado en el trabajo no voy a poder ir al de Santiago Matías porque no quiero cansarme mucho me entiendes voy a tener mucho trabajo por esa fecha y digo coño no voy a poder ir para el de Santiago Matías para un solo movimiento pero lo voy a ver online o sea que como quiera le estoy dando su apoyo ¿por qué? porque lo voy a transmitir en vivo y lo voy a ver online al final el que va a ir para allá lo va a ver como quiera sí que realmente no es que esté lleno se puede llenar pero la cuestión es que en lo que está adentro los artistas y todo eso se puede joder la vuelta ¿me entiendes? porque se van el presupuesto más alto de lo que se puedan ganar o qué sé yo cuánto qué sé yo qué sí puede ser pero al final el riesgo de ellos el riesgo de Santiago Matías el riesgo de lo que promocionan al evento ¿tú entiendes? y si ellos quieren hacer lo que lo hagan al final si usted se salió moluco del evento ya no joda tanto con los mismos maestros porque diablo ¿tá cuándo vas a hablar maestro? diablo como que una tiradera y al final los dos lo que quieren es sonido quieren sonido quieren sonido quieren sonido y no se para la guerra del sonido así que ya tú sabes esto fue Marlon en mi podcast aparte de este video que está aquí que está en YouTube como en el canal de Marlon Reacciona también lo voy a poner en las redes sociales no redes sociales perdón en los podcasts como un ejemplo Apple Music Spotify Amazon Podcast y muchísimas vainas que digas podcast al final esto va a estar ahí ¿por qué? porque lo voy a mandar para allá porque esto es un podcast esto es Marlon en mi podcast y esto va directo para allá así que ya tú sabes esto fue Marlon Reacciona Marlon en mi podcast y si acuerdas de suscribirte a mi canal Marlon Reacciona y Marlon te enseña y sígueme en mis redes sociales Marlon Smith sin ninguna de la vocal hasta me confundo tenía mucho que no hacía podcast tengo que volver de nuevo a la vuelta así que discúlpame mi gente ya tú chau ¿eh?